Buenas a todos, bienvenidos a una nueva sesión, a una nueva tertulia organizada por Caminos de Libertad. Durante ya nueve sesiones, esta sería la décima, hemos hablado de economía, de la amenaza que para la libertad representa el confinamiento, también de la responsabilidad cívica, la libertad de expresión, fake news, pobreza, empleo... Y hoy nos toca un tema que ya está, digamos, en los medios de comunicación. Hoy mismo se hablaba en el Congreso de los Diputados en España de la Comisión de la Reconstrucción, de construir el futuro. Pues contamos, disfrutamos de intelectuales de alto nivel, muchos de ellos amigos, entonces es un placer estar aquí como moderador. Tenemos con nosotros a Pablo Arosemena, enamorado de la libertad, empresario y académico, ecuatoriano, presidente de la Cámara de Comercio de Guayaquil y presidente de la Federación Nacional de Cámaras de Comercio del Ecuador. Ha desarrollado también una importante labor como consultor y en el mundo de los think tanks y sin duda es un gran amigo de la libertad en el mundo iberoamericano. También a Rocío Guijarro, directora del think tank Cedice Libertad, una gran representante, una de las grandes emprendedoras de las ideas en América Latina. Preside también la red liberal de América Latina y su activismo en favor de las libertades civiles le ha hecho merecedora a ella y al think tank que dirige de uno de sus premios, por ejemplo, el premio Templeton a la libertad. Tenemos también en la mesa a don Miguel López de Silanes, empresario español, mexicano también, enamorado también de América Latina, regresado de Harvard, trabajó en USB Wealth Management y en la actualidad es el responsable para las regiones de América y de Europa del Family Office Exchange. Ha trabajado como banquero de inversión y disfruta obviamente de la experiencia que le ha proporcionado la gestión de su propio Family Office. Miguel es también una apasionada de los estudios latinoamericanos y del mundo de las ideas de la libertad. Y por último, Gabriel Calzada. Yo, hombre, de Gabriel mal no puedo hablar. Es mi jefe, tanto en el Juan de Mariana como en la Universidad Francisco Marroquín. Es una persona conocida por todos. Rector de la Universidad Francisco Marroquín, fundador y presidente del Instituto Juan de Mariana. Su carrera siempre ha estado vinculada al mundo de los think tanks y de la experiencia educativa, de la innovación en el campo de la educación. Es un especialista también en la Escuela de Salamanca. Y para mí, obviamente, de forma sincera, uno de los grandes liberales españoles en este momento. A día de hoy están sumergidos nuevos proyectos, como siempre, no para. Uno de ellos, OMA, que ya es un niño que va a entrar en la adolescencia. Y la nueva Universidad de las Espíritas. Cuatro personas de lujo para reflexionar sobre construir el futuro. Y la metodología de este tipo de sesiones es una metodología muy simple. Yo voy lanzando preguntas. Las intervenciones, por motivos de tiempo, tienen que ser cortas. La idea es que no se hable más de cuatro o cinco minutos en cada ronda de preguntas. Y haremos tres o cuatro preguntas. En caso de que la cosa supere los cinco minutos, pues perdonen al autoritario benevolente que soy. Me tocará ser un autoritario benevolente y parar un poco la situación. La primera pregunta es, es una pregunta general, ¿cómo ven la situación global en estos momentos? ¿Y qué retos se nos enfrenta el mundo de la empresa, que sin duda es el mundo que contribuirá mayormente a esa construcción del futuro? ¿Cómo ven la situación en perspectiva comparada en sus países? Pues la respuesta ahí es totalmente libre. Y vamos a empezar por Rocío. Rocío, bienvenida. Muchas gracias por aceptar la invitación. Tus tres, cinco minutos. El micrófono de Rocío. Gracias Eduardo y gracias a Caminos de la Libertad por esta iniciativa tan interesante de Voces de la Libertad, que de verdad hemos disfrutado muchísimo del ciclo de estos videos que han sido bien, bien interesantes. Bueno, es Venezuela, ¿no? No puedo hablar de cómo está enfrentando Venezuela el futuro de esta realidad que hemos estado viviendo, porque nosotros ya tenemos una pandemia previa que lleva 20 años. Es una pandemia creo que peor que la pandemia sanitaria, porque de esta enfermedad pues estamos seguros que vamos a salir. Esa es una cosa que la actualización en la ciencia y la tecnología van a permitir, que es una de las áreas de la Cuarta Revolución Industrial, que ha permitido, van a conseguir una, y vamos a tener la sanidad y la salud pronto, espero yo, ¿no? Porque este confinamiento nos tiene un poco alterados y ansiosos. Y en Venezuela, pues no, esta pandemia del socialismo, lo único que sabemos, lo único bueno que tiene el socialismo es que sabemos que fracasa, ¿no? Pero en Venezuela pues se está tornando bastante lenta la salida, ¿no? Hemos hecho un trabajo bastante arduo, no solamente como un centro de estudios, sino en alianza con muchas organizaciones en Venezuela para tratar de salir de esta crisis. Entonces nos enfrentamos a dos pandemias en este momento, además con una crisis política, económica, social, de todo tipo en el país. Espero que no se me caiga el internet, que es uno de los problemas que tenemos, que no haya un apagón de luz, que no llegue el agua ahorita, porque si llega el agua me tengo que parar a recoger agua, etcétera, ¿no? Todas estas situaciones que vive Venezuela, que son producto del socialismo, lo que trae es pobreza. Una de las cosas que vamos a tener que enfrentar con mucha dureza en Venezuela porque la pobreza se ha incrementado muchísimo en el país. Y desde el punto de vista de los vecinos, del vecindario de Venezuela, porque estamos en América Latina, pues sentimos que los otros países, a pesar del confinamiento, van, bueno, han ido creciendo, tienen apertura económica, hay la posibilidad de invertir. Y bueno, en Venezuela eso no es así, porque este régimen lo que ha hecho es expulsar la posibilidad de inversiones de otros países, que nos harían un poco mejor. Entonces el rescate de las instituciones es un reto para Venezuela. Muy bien, muchas gracias, muchas gracias, Rocío. Le vamos a dar la palabra a Gabriel. Gabriel. Eduardo, gracias por la introducción, gracias por la invitación, y sobre todo gracias a Caminos de Libertad por organizar esto y por tenernos aquí a todos discutiendo estos temas tan interesantes. Sí, acerca de, entiendo que la pregunta va por el lado de cómo se ha hecho, quiénes lo han hecho mejor, quiénes lo han hecho peor. La verdad no conozco suficientemente bien cómo lo han hecho los diferentes países como para poder tener mi ranking particular, pero sí tengo la sensación de que hay países en los que no se ha aprovechado el miedo para arrasar con las libertades constitucionales, ¿no? Y otros en donde sí ha sucedido. Y en ese sentido creo que tenemos en un lado del espectro a países como Suiza o como Suecia, que no parecen haber aprovechado la situación de alarma para arrogarse poderes desmedidos y medidas que coartaban claramente las libertades y en cambio otros que sí lo han hecho. Y en el otro lado pues posiblemente tendríamos países como España donde da la sensación de que se ha aprovechado premeditadamente además todo esto para poder acumular, poder centralizar, poder decidir desde arriba, experimentar muy poco o dejar que se experimentara muy poco y sacar adelante agendas que seguramente existieran ya antes de todo esto y que como un poco en la línea de lo que contaba Rocío, lo que se ha hecho es aprovechar el trampolín de la situación de alarma para poder sacar adelante esas agendas. Entonces yo así es como dividiría a aquellos países ejemplares, no tanto por cuál ha sido el resultado exacto en las estadísticas, sino países que lo que han hecho es dejar que su sociedad experimente que haya una prueba y error, decía Matt Ridley en las últimas entrevistas que le hacían y en este fabuloso nuevo libro que ha sacado, How Innovation Works, que la clave para, tiene un capítulo precisamente dedicado a temas de virus y demás, que la clave en la historia para superar las grandes crisis de pandemia ha sido precisamente que el gobierno no haya centralizado y haya dejado que la sociedad pues continúe con ese prueba y error para encontrar las mejores soluciones, que se adapten mejor a ese lugar y a ese momento. Así que en ese sentido pues lo que creo es que así también una vez más se dividen los países, aquellos que han tenido instituciones sólidas, que han permitido o que han evitado que el gobierno concentrara demasiado el poder y coartara las libertades y aquellos donde lamentablemente no ha sucedido y han literalmente arrasado. Parece que uno estuviera leyendo a Robert Hicks, ¿verdad? En Price and Leviathan, porque lo que ha sucedido creo que está muy, muy cerca de esas descripciones de Bob Hicks, contaba de ese efecto cremallera en el que pues se aprovecha cada crisis para concentrar poder, acabar con libertades individuales y luego nunca vuelven atrás. Que luego cuando hablemos de, supongo, de reconstrucción y demás, mucho me temo que esos planes de reconstrucción en lo que consisten es pues lo que pasó con el New Deal, dejar un montón de departamentos que ahí quedan para siempre y que regulan un poco más nuestra vida desde la cuna hasta la tumba. Muchas gracias, Gabriel. Miguel, tú conoces muy bien ambas regiones, tanto Europa como América Latina. Tienes una visión comparada en ese sentido muy interesante. ¿Qué opinas? ¿Cómo ves la situación global y qué retos se enfrentan en este momento? Bueno, en primer lugar, Eduardo, muchas gracias por la invitación, igual al equipo de Caminos de Libertad. Respecto a la pregunta de cómo se está viendo la situación en Europa y América Latina y realmente a nivel global, pues, obviamente complicada. Te diría que no es solo por el virus COVID, sino que el virus COVID ha sido el, por así decirlo, y permíteme el símil, como un copo de nieve que cayó en una luz que estaba ya construido en la ladera de una montaña y que en cualquier momento amenazaba con venirse abajo. Es decir, el mundo acumulaba demasiados desequilibrios y problemas graves, como pueden ser una adicción a las tasas de interés bajas, a deudas increíblemente grandes, a estados cada vez más gigantescos, aumentos de productividad muy bajos, temas medioambientales, mal uso de recursos, desigualdad, etcétera, etcétera. Con lo cual, pues, lo que ha hecho el virus es poner de manifiesto todo esto, ¿no? Con lo cual hablamos no de un problema transitorio, sino de que verdaderos problemas estructurales que hay que arreglar y que van a hacer que, bueno, por un tiempo vivamos una época de descontento muy grande, ¿no? Ya se habían iniciado la era del descontento en medio planeta antes de que llegara el virus. Ahora, yo he sobremojado, tenemos encima el componente de los temas raciales en Estados Unidos. Yo creo que lo que va a definir este tiempo va a ser la era del descontento. ¿Qué retos tienen las empresas y empresarios? Están profundamente preocupados. Nosotros, como organización global de empresarios, hacemos muchas encuestas, tenemos acceso a otras muchas, y están francamente preocupados. Les preocupa, en primer lugar, el impacto financiero, obviamente. Les preocupa, obviamente, el futuro, la sostenibilidad de todo el sistema. Lo que más mencionan todos, en primer lugar, es a sus hijos. ¿Cómo puedo entrenar a mis hijos para este paradigma nuevo que se viene? Les preocupa mucho el poder cada vez mayor del Estado, que va a hacer que suban impuestos, pero, por otro lado, que se termine el fair play. La percepción ahora mismo, en casi toda América Latina y parte de Europa, es que ya no hay fair play de parte del gobierno. Bueno, que el gobierno beneficia a sus amigos, a los amigos del régimen, y puede cambiar las leyes prácticamente a su antojo. Tenemos muchos precedentes históricos de cambio de leyes, no solo económicas, sino sociales. Por tanto, en este contexto, pues, están siendo muy cautos, muy selectivos con las inversiones. Va a seguir habiendo inversiones, más en el lado financiero que en el lado real, hasta que se clarifiquen las cosas, y tristemente van a ser más selectivas. ¿Qué reto tienen, además de gestionar todo este paradigma? Pues, arrimar el hombro también, lo decíais al inicio. Los empresarios conocen que el nuevo paradigma, que implica que van a tener que pagar más impuestos, sí, van a tener que repartir más las rentas de capital para que el trabajo esté mejor remunerado, sí, van a tener que convertirse todos en familias o en negocios de impacto, en el cual se alineen todas las etapas de la cadena de valor de un negocio, y vienen hacia el impacto positivo en la sociedad. Voy mucho más allá de la filantropía. La filantropía es donar dinero a causas. Aquí hablamos de realmente cambiar el sistema económico para que no haya externalidades negativas, sino todo sea absolutamente orientado al impacto. Incluso algunos de ellos son activistas, van un paso más allá y apoyan causas sociales. En el fondo estamos viendo un terremoto y un cambio muy grande en los empresarios del planeta para reinventarse y para adaptarse a esta nueva situación, haciendo bueno el dicho de que nunca desaproveches una buena crisis. Muchas gracias, muchas gracias, Miguel. Y le damos la palabra a Pablo. Pablo, bienvenido. ¿Qué opinas? ¿Cuál es tu opinión? ¿Qué tal? Un saludo para todos. Gracias por la invitación. Quería comenzar con una cita de un liberal conocido por todos, que me parece que plasma muy bien este momento. La frase es la siguiente. Nos hemos convencido a nosotros mismos de que conceder poder, siempre que sea por unos objetivos buenos, no es arriesgado. Afortunadamente, nos estamos despertando. Estamos reconociendo otra vez los peligros de una sociedad demasiado gobernada, empezando a entender que unos medios equivocados pueden desnaturalizar unos buenos objetivos, que la confianza en la libertad de los individuos para que controlen sus propias vidas de acuerdo con sus propios valores, constituye el camino más seguro para alcanzar todo el potencial de una gran sociedad. Bueno, veía eso hoy temprano y me sentí identificado. Afortunadamente, nos estamos despertando. Eso lo escribió Milton Friedman en 1979, hace 40 años. Entonces, los problemas o los desafíos liberales sabemos, no son de ahora, y la pandemia, de alguna manera, ha desnudado las cosas. Hemos visto a, digamos, a pensadores o a gente que tiene su opinión pública en Latinoamérica, en Iberoamérica, desde la visión liberal, en los primeros momentos del estallido de la pandemia, tal vez un poco desconcertados, y no sabiendo, no sabiendo realmente cuánto poder había que concederle al gobierno. Con el transcurso de los días, tal vez la gente luego ha tomado, los liberales han tomado mayor conciencia de que los problemas que existen al concederle demasiado poder al gobierno aún en esta situación de pandemia. Eso como una primera reflexión, esto nos agarró de sorpresa, a todos está claro, pero inclusive también a los liberales. A los liberales, de alguna manera, nos movió, no quiero decir los principios, pero de alguna manera, nos hizo plantear las cosas de una forma completamente distinta en cuanto al rol del gobierno en una situación de pandemia. Una primera cosa. Una segunda cosa que quiero comentar tiene que ver con la salida. La salida, conceptualmente hablando, debería de venir por aquellos países que, digamos, que se den dos condiciones. La primera, que no se hayan encerrado tanto, como mencionaba Gabriel, como el caso de Suecia, por ejemplo, que ellos optaron de una manera completamente distinta, de una manera más liberal, si se quiere. Y lo segundo, teniendo economías más flexibles. Acaba de salir la información de, digamos, el equivalente del Ministerio del Trabajo de Estados Unidos y se ve como en mayo se han creado 2.5 millones de empleos en Estados Unidos. No se han perdido, se han creado empleos en el mes de mayo. Siendo que, en los meses anteriores, la pérdida de empleos, pues, había sido masiva. Pero lo que te da la pauta de lo que significa una economía que es flexible, que permite que la caída no sea tan profunda y la recuperación sea más rápida. Ahí me preocupa que muchos de los países latinoamericanos, no todos, pero muchos, más bien estamos en un paradigma de una fuerte rigidez laboral. Y si hay un espacio donde hay mucho populismo, es el espacio laboral. El populismo laboral es muy fuerte. Inclusive, pues, tienes hasta los políticos de derecha que en los temas laborales no se meten de frente a hablar de flexibilidad laboral, a proponer reformas que lleven a tener un mercado laboral mucho más flexible. Entonces, creo que ahí está el desafío y para cerrar esta primera parte de la intervención, hacer mención a la sorpresa de que cuando pasaba todo esto, la gente que empezó a hacer vocería con más fuerza desde la perspectiva de la libertad, tal vez fue gente que no la esperábamos. Yo no sé si ustedes escucharon, porque deben estar conscientes, uno de los gritos de libertad hace un mes y medio, el caso de Elon Musk para el caso de California, un grito desesperado de libertad pidiendo libertad para el estado en el que él vive y eso fue interesante. Ahora, eso fue hace un mes y medio, una persona que viene del mundo empresarial tomando la bandera de la libertad, pasa un mes y ahora en los temas que este mismo personaje está hablando, está hablando de que la ley antimonopolio en Estados Unidos debería ser mucho más fuerte para romper el monopolio de Amazon. Entonces, de nuevo, ahí están los desafíos de la libertad que tenemos los liberales, el rol pedagógico, porque mucha gente es liberal en un tema, lo difícil no es ser liberal en un tema, el desafío es ser liberal consistente en varios temas, agarrar la libertad no solamente cuando te conviene, no solamente cuando es rentable para tu negocio o para tu portafolio, sino como un principio y creo que ahí está el desafío que tenemos ahora más que nunca los liberales. Muchas gracias, Pablo, vamos a pasar a la segunda pregunta que va un poco por el tema que has tocado durante tu intervención. Soluciones para salir de la crisis. Algunos hablan de esa famosa salida nube y todo este tipo de cuestiones. A lo mejor ya hay ejemplos de éxito en cuanto a gestión sanitaria y a gestión económica. Algunos se observan a nivel mundial, pero la idea es qué medidas de política pública deberían llevarse a cabo para afrontar la salida de la crisis que el COVID ha producido. Hoy tuve un día de mucha satisfacción después de dos meses muy difíciles en España porque hoy Juan Ramón Rayo fue al Congreso de los Diputados en la mañana y la verdad es que su primera intervención fue fantástica y su segunda intervención fue una cosa cuando respondió a los Diputados fue ya maravilloso. Fue como la apoteosis. Fueron 15 minutos demoledores en defensa del liberalismo, en defensa de bajos impuestos, de menos regulación y algunos diputados se quedaron como en shock. Pero la idea es qué medidas de política pública deberían más o menos llevarse a cabo para salir de esta situación y en cierto sentido favorecer la generación de empleo, favorecer al mundo de los emprendedores y de la empresa que son los generadores de riqueza y en definitiva favorecer a la libertad. Gabriel habló antes ya de ese tema y dijo que lo íbamos a tocar a futuro entonces le vamos a dar la primera intervención en este momento a Gabriel. Sí, si decías que la crisis de medidas de política pública para salir de la crisis que el COVID ha producido yo tengo dudas de que esa sea la pregunta que más nos convenga discutir porque tal como la fórmula Eduardo porque no creo que la crisis la crisis principal no creo que la haya producido el COVID creo que la han producido los gobiernos en primer lugar creo que la crisis de la que va a ser difícil salir es la que han producido los gobiernos no la que ha producido el virus y creo que no son medidas de política pública lo que nos van a hacer salir adelante sino precisamente que el hecho de que las empresas puedan trabajar sin medidas de política pública que tengan detrás del cuello evitando que prueben que intenten y que intenten de forma descentralizada ver cómo sacar adelante sus negocios cómo sacar adelante sus sectores cómo sacar adelante pues a las comunidades que viven en torno a esas empresas entonces yo creo que más bien es qué modelo de sociedad es la que va a triunfar en el post-COVID y qué modelo de sociedad de economía si quieren es la que posiblemente va a fracasar en los tiempos posteriores a la pandemia a mí me preocupa a mí me preocupa muchísimo todo el asunto del lenguaje militar del lenguaje bélico como si esto fuese una guerra y tuviésemos que tener un plan Marshall posterior al asunto porque esto no es una guerra no tiene absolutamente nada que ver con una guerra no se parece a la guerra ni en cuanto al tipo de destrucción que provoca la crisis no se parece a una guerra en cuanto al tipo de financiación que requiere no se parece a una guerra en cuanto al gasto no se parece a una guerra en cuanto a la reestructuración de la estructura de capital de la economía no se parece a una guerra en absolutamente nada y sin embargo los políticos se empeñan y se empeñan en hacernos creer que esto es como una guerra porque claro le viene muy bien como de nuevo hablando de Bob Hicks como bien planteaba Bob Hicks y muchos muchos otros autores antes que Bob Hicks la guerra es la salud del Estado en tiempos de guerra el Estado se puede permitir formas de crecer que jamás se podía permitir en tiempos de paz y parece que los políticos lo saben bien entonces creo que lo primero que hay que tratar de evitar es que hay que tratar de evitar aceptar ese lenguaje hay que tratar de evitar el que entremos en la dinámica de conceder que esto es una guerra y que por lo tanto hay que aplicar las medidas de una guerra para salir de la crisis en la que estamos porque no es una guerra no se ha destruido la capacidad productiva del país tenemos problemas financieros sí algunos de ellos provocados precisamente por las medidas de confinamiento que han aplicado en muchos estados entonces hay problemas financieros que hay que ver cómo resolver pero la estructura de capital sigue ahí sigue prácticamente intacta y lo que necesitamos precisamente es que haya la liquidez capaz de sacar adelante los negocios que son viables y que aquellos que no puedan seguir adelante tengan que cerrar y que tengamos fórmulas de quiebra de empresas que permitan que rápidamente ese capital que quede ocioso pueda ir a manos de personas que puedan utilizarlo bien si nos metemos en la dinámica de la guerra y la posguerra y de planes Marshall y demás lo que vamos a estar haciendo es eligiendo quiénes son los vencedores y quiénes son los perdedores de este desastre y lo que vamos a tener son grupos empresariales cercanos a los estados a los gobiernos que son los que van a manejar la época post coronavirus entonces creo que tenemos una primera gran lucha que es una lucha cultural que es una lucha lingüística que es evitar entrar en esa dinámica de guerra creo que tenemos que entrar en una dinámica de no privilegios de que las medidas no privilegien a nadie de que sean sobre todo medidas que por igual reduzcan carga fiscal creo que en este momento si algo urge es que las empresas y las familias no tengan que soportar una carga fiscal extra que les impida poner en marcha sus planes de futuro y tenemos que evitar que todos esos departamentos comités comisiones de sabios etcétera que han sido creadas para ese tiempo supuestamente de guerra permanezcan después de de la época de pandemia creo que esas son en mi opinión las prioridades y a partir de ahí de nuevo que muy en la línea de lo que decía Pablo hace un momento que dejen a las empresas a las familias operar que dejen que el prueba y error funcione y veremos quienes son los que de mejor forma encuentran soluciones prácticas que realmente funcionan para su empresa para su sector para su sociedad muy bien muchas gracias como diría Bastos la mejor política pública es la no política pública vamos a darle la palabra a Pablo Pablo ya ven que me salto los órdenes es parte del dinamismo de este juego muy bien se escucha ahí si si se escucha perfecto entonces a mi me hace mucho sentido lo que comenta Gabriel y es verdad hay hay todo un lenguaje bélico y inclusive en Latinoamérica algunos de los de los presidentes liberales estoy pensando en Sebastián Piñera digamos un presidente liberal es es justamente alguien que la izquierda chilena lo ha criticado por usar ese lenguaje bélico de que estamos en guerra y que el enemigo y todo esto increíble eso por un lado por otro lado hay un estudio del BID no sé salió hace hace relativamente poco es bastante reciente donde habla de cuánto empleo se puede perder en Latinoamérica y haciendo pues una serie de proyecciones y básicamente la conclusión es hay dos escenarios el malo y el apocalíptico lo que diferencia el uno del otro es básicamente esas dos cosas que mencionábamos hace un momento que es lo primero qué tan rápido qué tan rápidas son las economías para abrirse acá en Ecuador usamos un mecanismo que no se lo usa en otras partes pero es bastante gráfico un semáforo el gobierno debió un semáforo rojo nadie se mueve así estuvimos prácticamente 70 días amarillo todavía nadie se mueve pero hay algo de movilidad comercial y verde eso en el caso de Ecuador cada país lo llama de una forma distinta entonces el BID dice que los países que pasen más rápido digamos al semáforo verde que es volver a la no a la nueva normalidad sino a la normalidad de toda la vida a la normalidad de antes mientras más rápido sea eso menos digamos más chance hay de que la recuperación sea mejor y se pierda menos empleo y lo otro aparte de la coyuntura que medidas estructurales se toman en el ámbito laboral societario tributario garantizalario medio ambiental etcétera en el sentido de liberalizar o no la economía en el escenario malo en Latinoamérica se perderían 5 millones de empleos por la pandemia y en el escenario apocalíptico si no se toman estas medidas se perderían 17 millones de empleos solamente para el caso de Ecuador lo que pronostican es perderse 135 mil empleos en el caso malo y medio millón de empleos en el caso apocalíptico para que ustedes tengan una idea a la fecha siendo hoy 5 de junio en el Ecuador en los últimos dos meses y medio se han perdido 150 mil empleos o sea más que la proyección conservadora del PIB y estamos rumbo al medio millón de empleos algo que nunca antes ha pasado en este país y lo más cercano fue hace 20 años cuando producto de una crisis sin precedentes tuvimos que salir de la moneda y ahora pues tenemos 20 años afortunadamente dolarizados entonces lo que me parece que hay que empujar es los liberales ¿cómo hacemos para que los distintos países encuentren una... ahora se está como perdiendo no sé si todos le escuchan bien ahí voy a poner cómo podemos hacer para para hacer limonada los limones hemos pasado de una situación de encierro de cuarentena o de setentena o de ocho de dos cuarentenas ya en algunos países y cómo podemos pasar a tener una reapertura segura pero inclusive hasta de 24 horas en muchos países de Latinoamérica no existe esa práctica de poder abrir la actividad productiva 24 horas que los servicios públicos que el transporte público pueda funcionar 24 horas y yo creo que ahora ahí está la oportunidad de pasar del encierro total a una Latinoamérica que produzca 24 horas al día lo cual no quiere decir que los negocios van a estar abiertos todos 24 horas al día pero significa que existe la posibilidad porque en la mayoría de nuestros países hay distintas trabas que impiden que los negocios abran 24 horas y va desde trabas de disposiciones legales y ya 20 segundos para terminar hasta trabas en el ámbito de los sobrecostos laborales que hacen que sea impiable que un negocio pueda operar 24 horas entonces creo que ahí está una oportunidad para los liberales apuntar todos los cañones a cómo salimos del confinamiento y entramos en una posibilidad de poder trabajar producir comerciar 24 horas al día creo que ahí puede estar una salida más rápida y más segura Muchas gracias Pablo Rocío ¿qué piensas al respecto? Yo creo que también como como Sintan como institución que promueve estas ideas de la libertad tenemos un trabajo bastante intenso que hacer ¿no? porque también tenemos que colaborar para que el miedo que existe en las poblaciones pase porque hay mucho miedo y eso no se puede evitar estamos hablando de futuro pero el miedo también está en el futuro la ansiedad está en el futuro entonces cómo crear incentivos y mensajes que hagan que la gente no sienta esa ansiedad y ese miedo al salir a la calle porque también estamos hablando de futuro pero aquí ahora vamos a entrar en un proceso pospandemia que no sabemos cuándo va a ser porque aún estamos en la pandemia quiénes ganan y quiénes pierden allí ustedes tanto Pablo como no sé si los demás son empresarios bueno y también se hace ese análisis bueno qué oportunidades hay ahora para las empresas ¿no? quiénes son las empresas que van a sobrevivir las empresas de servicios por supuesto que están ofreciendo otro tipo de trabajo y de empleo pero también hay empresas que van a sufrir un golpe durísimo las empresas de transporte las líneas aéreas cómo va a ser ese proceso lo hemos leído en estos días cómo van a actuar las empresas las aerolíneas ¿no? con la distancia cómo va a ser eso el miedo a la gente a viajar el miedo a la gente a hacer turismo ¿no? entonces eso también es un conflicto que trae al sector empresarial por ejemplo para Venezuela yo creo que es una oportunidad porque con toda esta caída de los precios petroleros el petroestado ya se acaba entonces hay una oportunidad para que también los privados entren en la reconstrucción del país sabemos que las inversiones van a estar un poco opacadas porque bueno va a haber una recesión mundial eso eso no lo podemos evitar y entonces el tema del financiamiento va a ser un poco difícil en lo inmediato ¿no? pero porque hay muchos países buscando ayuda internacional pero yo creo que es una oportunidad para Venezuela porque en el corazón eso va a ser mucho más empoderado no me gusta mucho esa traducción pero a los ciudadanos y yo creo que uno de los núcleos importantes para el futuro de lo que salgamos cuando salgamos de verdad a la calle a ser más productivos es estas organizaciones intermedias la clase media que se ha organizado para llevar adelante soluciones a sus problemas inmediatos locales cercanos en su ámbito de influencia yo creo que aquí va a tener mucha importancia las organizaciones intermedias gremios empresariales centros de estudios como los nuestros juntas de vecinos etcétera que son los que van a ir armando el tinglado para lograr que el país echa adelante y acabar con ese miedo de esa incertidumbre y esa ansiedad que estamos viviendo y que vamos a seguir viviendo muchas gracias recién Miguel cuál es tu opinión al respecto bueno la pregunta era qué soluciones hay para salir de la situación actual y la realidad es que como son problemas estructurales no hay soluciones rápidas no hay soluciones mágicas no hay atajos por mucho que la izquierda los quiera vender así si pensamos en cuatro tipos de soluciones o cuatro tipos de políticas que un estado cabría tener a la mano para intentar resolver la situación política monetaria política fiscal política micro y política en general viendo las cuatro vemos que la política monetaria obviamente no funciona tenemos una situación de adicción a las bajas tasas de interés y esas bajas de interés ya no crean crecimiento ni los programas cuantitativos de los países pueden imprimir crecimiento es decir lo único que hacen a lo sumo es zombificar la economía es decir alargar la agonía de empresas que no son que no son rentables ni competitivas por lo tanto todo lo que es política monetaria no es una buena idea política fiscal obviamente la situación la crisis llega en una situación ya de por sí complicada llueve sobre mojado como decíamos nunca había estado el planeta tan endeudado hablamos de un 300 a un 1000% sobre el PIB mundial dependiendo de la métrica que uno use bueno no hay margen de maniobra por mucho que ahora los países quieran obviamente gastar un poco más para ayudar a la situación que seguramente era necesario gastar algo más pero no hay mucho margen más de maniobra de subir impuestos más bien lo que tienen que empezar a hacer dentro de poco y ahí coincido con el resto de participantes es bajarlos me encanta la competencia fiscal entre países entre regiones porque hace que uno trabaje más duro y más y más fuertemente la competencia nos agudiza el ingenio y la disciplina a nivel de política económica es realmente un poco el caballo de batalla no todo lo que son las políticas de oferta todo lo que se pueda básicamente liberalizar quitar trabas es sumamente importante y por último a nivel de política diría que que hay dos fundamentales el fortalecimiento de las instituciones y me gusta mucho la descentralización quizá el el COVID está demostrando que los países más centralizados con alguna excepción en general están funcionando peor un buen ejemplo es España cuando se intentó resolver la pandemia dirigiendo todo desde un ministerio comprando todos los materiales desde un ministerio intentando controlar todos los horarios y todas las personas y todos los recursos desde un ministerio fue el caos más absoluto solo en la medida en que se descentralizó a regiones y a ciudades es cuando se pudo resolver el problema un poco más localmente bueno pues lo mismo ocurre con el resto de problemas hay que pensar o intentar mirarlos a nivel global pero resolverlos a nivel local y por tanto el paradigma de descentralización me gusta mucho y por último coincido también con el resto de participantes que realmente van a ser los empresarios y los ciudadanos los que saquen los que hagan salir a esto adelante a través de de su trabajo de su reinvención de de educándose reinventándose de etcétera etcétera muchas gracias la verdad es que sí efectivamente hay ha habido varios debates durante esta durante esta crisis interesantes con la izquierda ha utilizado esa dicotomía entre salud y economía dicotomía que obviamente no existe que fue gravísima el lenguaje que se indicaba también bélico hay una pregunta ya estamos como en la última de las rondas la última pregunta es una pregunta que además hacemos a todos los invitados a lo largo de estas 10 sesiones ha pasado gente muy amiga Enrique García Álvaro Vargas Llosa han sido varios los que han participado en estas mesas grandes amigos de la libertad y es una pregunta pues como de cierre es una pregunta para reflexión personal de cierre sobre claro sobre qué nos depara el futuro si existe una ventana para la libertad o si por el contrario esta crisis pues va a ser la típica crisis de Higgs de Crisis on Leviton para para acrecentar el Estado y restringir progresivamente la estructura de derechos y libertades civiles de los individuos ¿qué piensan al respecto? ¿saldrán reforzadas las ideas de la libertad? ¿tienen una visión optimista al respecto? ¿o por el contrario la verdad es que estamos sufriendo una regresión en nuestra estructura de derechos y libertades? En algunos países es evidente en España pues filtrado de preguntas al ejecutivo la prensa problemas en la libertad de prensa problemas en la libertad de expresión obviamente problemas en la libertad de movimiento y de reunión o sea varias de las libertades civiles están amenazadas pero a lo mejor esta situación sirve para despertar amplias capas de la ciudadanía y motivarles pues para que sean un poco más activos en su defensa ¿no? Es una pregunta de conclusiones si ven la ventana de oportunidad para la libertad una visión más optimista o si nos tocan días difíciles ¿no? a futuro ¿no? Vamos a darle la primera intervención a Pablo Pablo ¿qué piensas? ¿por dónde ves ese futuro a modo de cierre? Creo que la ventana de oportunidad está ahí pero tenemos que levantarla nosotros ¿no? nosotros en el sentido de la familia liberal en toda su extensión de la expresión si no hacemos nada de la inercia nos va a llevar a que lo que aflore sea más el cavernícola interno que tiene cada persona ¿no? y donde cuando te da miedo pues te quieres encerrar el ex presidente de la OMC que está digamos ya saliendo el director de la OMC el brasilero decía que él se va porque no ve que el comercio tenga ahorita oportunidad de fortalecerse ¿no? y por dos razones decía uno por la pandemia y otro por por las relaciones entre Estados Unidos y China entonces esa es la situación la pandemia hace que la gente quiera encerrarse que que quieran subir los aranceles que de alguna manera alguno se pasa en la película de que es posible revivir una autarquía etcétera yo creo que ahí está la oportunidad para nosotros para encauzar el debate y hablar de las bondades de la libertad que como como se decía hace un momento los desafíos no son más allá de lo coyuntural son las propuestas nuestras son estructurales en todos los países pero tenemos que aprender a siempre todo foro liberal termina en cómo hacemos para vender mejor las ideas de libertad siempre el desafío en última instancia termina siendo de marketing a los liberales nos pasa de que en casa de herrero cuchillo de palo nos pasamos promoviendo el libre mercado pero no somos los mejores para vender el concepto del libre mercado pero creo que ahí está la oportunidad y creo que los liberales también tenemos que para unir hay que distinguir decía Marité que no era precisamente liberal pero para unir hay que distinguir y si bien la familia liberal tiene que ser grande y amplia y no tiene que ser una fortaleza que le ponga un peaje a cada persona que quiera opinar sobre la libertad pero también creo que hay que saber distinguir y desmarcarse y hoy el tema de Trump es un problema es un problema que puede ser puede convertirse en una oportunidad si sino si el grueso de la familia de libertad lo sabe ubicar en el puesto que se merece y el señor Donald Trump y sus políticas no es liberal no representa el liberalismo y no ha hecho que avance el liberalismo en fondo y en forma por mucho que eso le incomode a parte de la familia liberal que es conservadora y que sienten que Trump es digamos tratan de justificar todas las locuras exabruptos de Trump porque tenga ciertos conceptos económicos que sean compatibles con la libertad la causa de la libertad requiere que quienes la promueven sean gente valiente y hoy también la valentía a veces es casa adentro y decir casa adentro no podemos nosotros justificar gente y políticas públicas de gente que es impresentable ser liberal es importante pero más importante que ser liberal es ser buena persona y muchas veces los liberales esto como que fuera una secta ¿no? eres liberal ok, bienvenido lo más importante que sea liberal es tu creencia de ser una buena persona de ser auténtico de ser íntegro de ser honesto de tener empatía de saber conectar con la gente yo creo que ahí tenemos también un desafío liberal sí, el tema de menos impuestos menos trabas el Banco Central todo eso está bien pero al final esto es un tema de personas y los liberales si queremos triunfar con nuestras ideas tenemos que ser mejores personas así que termino con esa autoprítica muy bien muchas gracias muchas gracias Rocío ¿qué piensas? por favor como siempre y el trabajo en estos think tanks nos hace optimistas siempre es una decisión ser optimista o ser pesimista ¿verdad? y nosotros siempre hemos escogido ser optimistas esta crisis es una oportunidad una oportunidad especialmente para nosotros que promovemos las ideas de la libertad yo creo que nos ayuda a prepararnos y ayudar a que otros se preparen anticiparnos a las circunstancias y tener una visión transformadora de largo plazo porque en eso tenemos que pensar en el largo plazo promover políticas públicas creo yo que sí en áreas que a lo mejor antes no nos habíamos metido Eduardo amigos aquí en este evento como es el área laboral que hablaba Pablo el área sanitaria a lo mejor no nos habíamos metido el área tecnológica aprovechar todas esas herramientas que trae la cuarta revolución industrial para ser más innovadores como bien decía Gabriela al principio creo que hay que reforzar el capitalismo como ese sistema que nos va a llevar a tener la base para conseguir la mejora bueno si no existiera el capitalismo hubiera sido muy difícil todo este avance científico para conseguir la vacuna es el sector privado el que se ha echado al hombro esta crisis los médicos las enfermeras las clínicas los hospitales los que hacen los respiradores las mascarillas etcétera y no dejar que el Estado se apropie de nuestras vidas porque yo creo que es el momento del orden espontáneo es el momento de la clase media del sector privado de las organizaciones intermedias de que actuemos en favor de que el Estado no sea ese ogro filantrópico o ese leviatán del que ustedes hablaban eso sí yo creo que además el ciudadano tiene que exigir gobiernos confiables gobiernos que le digan la verdad liderazgo político transparente porque si hay algo que ha traído esta crisis que nunca nos dijeron la verdad es como dice el doctor House everybody lies todo el mundo miente entonces lo que queremos es que nos digan la verdad y que sean transparentes y confiables yo creo que esa es una labor que como ciudadanos tenemos que trabajar y tenemos que construir porque muchas veces dejamos que los gobiernos hagan lo que les dé la gana y por eso interfieren tanto en nuestra vida y tenemos que ser más activos más participativos porque creemos en la libertad y es la única forma de lograrla Muchas gracias Rocío Miguel ¿qué piensas? así a modo de conclusión Bueno la pregunta si hay una ventana de oportunidad o realmente hay que ser pesimistas a futuro creo que en el corto plazo hay que ser cautos la polarización con la que vive el mundo va a hacer que las ideas de la libertad se estanquen momentáneamente en algunos países en otros retrocedan la polarización habló este oeste ricos pobres izquierda derecha no favorece a la idea de la libertad porque nos pone en un nicho no obstante en el largo plazo soy absolutamente optimista puesto que la libertad está en el ADN de las personas y las épocas de libertad y de políticas liberales son las épocas que mayores derechos han dado a las personas y que más crecimiento económico han dado coincido con Pablo que el gran desafío es siempre la venta y tenemos que competir con una idea marquetiniana muy muy potente si la izquierda siempre se habla del paternalismo yo más bien hablaría de maternalismo la izquierda piensa que el Estado es una madre una madre que te acoge bajo su ala y te dice no importa lo que hayas hecho no es tu culpa y es muy difícil competir con alguien que te dice no es culpa tuya aquí vas a tener siempre un cobijo un plato de sopa caliente etcétera entonces construir un relato y un concepto que que se contraponga a ese concepto tan suave seductor y dulce como es la voz de una madre diciéndote no importa ven conmigo es muy es muy difícil y por eso coincido en que tenemos que presentarlo la libertad junto con empatía efectivamente junto con generosidad junto con optimismo junto con desarrollo personal y junto con apoyo al débil no puede ir solo el concepto de libertad sino que tiene que tener estas connotaciones de empatía y de generosidad eso es un poco lo que pienso muchas gracias muchas gracias le damos la opinión a Gabriel Gabriel ¿qué piensas? pues yo veo grandes oportunidades en la situación que tenemos obviamente como estaba diciendo Miguel tenemos un corto plazo bastante oscuro pero yo veo oportunidades muy muy importantes y lo veo primero que nada porque creo que mucha gente ha empezado a despertar que le han visto la piel de cordero al lobo que han visto que la máscara se ha caído y que concentrar el poder en el gobierno puede llevar a situaciones en las que uno pierde las cosas que más quiere y que más le gusta yo creo que son muchas las personas que se están haciendo preguntas en este momento y esas preguntas pueden llevar y yo confío en que lleven a una conversación acerca de las ideas de libertad que permita que en unos años tengamos una generación que realmente valora esa lucha por la libertad hacer valer sus libertades individuales así que en ese sentido estoy muy soy optimista en el medio plazo creo que además ese despertar da muchas muchas posibilidades al sector educativo en el sector educativo hemos vivido una época sobre todo en aquellos países donde el sector educativo está muy muy regulado como puede ser el caso de España en donde casi cómo tienen que ser las instituciones educativas viene dictado por un sinfín de leyes y mandatos el qué se tiene que dar quién tiene que impartir las clases todo está hiper regulado el hiperestado lo domina todo y por supuesto lo domina todo para terminar diciéndole a la gente que en quien pueden confiar es en el estado y que tienen que desconfiar y ser escépticos acerca de la iniciativa privada y demás creo que esto ha abierto una gran oportunidad a nuevas formas educativas creo que ha abierto una oportunidad totalmente inesperada para que no sólo dinámicas que antes no se permitían sino personas que antes no se podían considerar profesores ahora se deja excepcionalmente que vengan a impartir clases profesionales porque hay muchos países como en el caso de España donde es que ni siquiera te permiten que un profesional venga a dar clases si no ha pasado por no sé cuántas licencias y sellos estatales previamente entonces creo que nos abre una gran oportunidad y vemos como pues páginas como la de Reason y otras muchas pues ha multiplicado de forma impresionante las visitas en estos últimos meses en el caso de New Media de la UFM hemos más que duplicado en los últimos meses las visitas a la web así que creo que ahí tenemos también una gran oportunidad educativa de entrar en una conversación y de tratar de ser persuasivos y es en donde entra lo que Miguel y lo que Pablo y lo que Rocío estaban comentando esa persuasión hay que hacerla pues al más alto nivel y tratando de pues de vender bien las ideas tratando de unirlas a las cosas que realmente importan a la gente no hablando de curvas ISLM o cosas por el estilo que por otro lado pues a los no quinesianos no nos entusiasman pero que no nos vayamos con tecnicismos sino nos vayamos a los problemas que realmente empatan con lo que le importa lo importa a la gente y a las familias creo que además esta crisis nos da una gran oportunidad en la cuestión en una gran vaca sagrada del estatismo que es la salud pública es algo que no se podía tocar o parecía que no se podía tocar y de pronto sí se puede tocar porque el desastre el caos ha sido tan monumental que de pronto sí hay conversación acerca de si la salud pública realmente es algo que tenga que ser monopolizado por el estado la casualidad obviamente el gran Matt Ridley no sabía lo que iba a ocurrir no tenía una bola de cristal pero en su How Innovation Works que se lo recomiendo a todo el mundo el capítulo 2 es un delicioso capítulo sobre la salud pública y es un capítulo muy contracorriente en el que Matt Ridley comenta como los grandes avances de la salud pública aún estando monopolizados por el estado han sido por la iniciativa privada han venido por la iniciativa privada creo que se abrió una puerta totalmente inesperada para discutir esta poner en cuestión esta gran vaca sagrada y creo que en línea con lo que decía Miguel antes el federalismo fiscal aunque no sea lo que conscientemente vayan a poner en marcha los gobiernos resulta que vamos a ver medidas parece que vamos a ver medidas tan diferentes en cuestión fiscal entre unos países y otros que va a ser un experimento muy interesante de federalismo fiscal y que creo que a cinco años vista nos va a llevar a ver que los países que bajaron impuestos y que liberaron carga a sus empresas y sus ciudadanos van a ser países mucho más flexibles mucho que se van a adaptar mucho mejor a la situación cambiante y que quizás sean modelos para las siguientes décadas y por último innovación creo que estamos viendo como países que estuvieron abiertos a la innovación que fueron menos restrictivos que tuvieron menos regulación anti innovación porque como dice Matt Ridley precisamente en este libro todo el mundo quiere la innovación pero después todo el mundo quiere regular la innovación es muy curioso creo que hemos visto como las países como Singapur como Suiza como Taiwán han sido tremendamente innovadores y han conseguido solucionar gran parte de los problemas con los que nos hemos encontrado todos gracias a permitir la innovación a permitir que no de una comisión estatal sino que desde la sociedad civil se probara con nuevas formas para solucionar los problemas con los que nos encontrábamos y que por mucho que algunos dijeran que sabían cómo solucionarlos pues no era cierto era algo que teníamos que entrar en ese prueba y error y ver cuáles eran las mejores fórmulas muy bien pues muchas gracias la verdad es que como siempre pues ha sido un placer moderar esta mesa ¿no? desde yo siempre cierro de la misma manera cuídense mucho cuídense mucho y sigamos en contacto en esta red pues de todos aquellos que creemos en la libertad y en el emprendimiento y en la innovación y en la defensa de un mundo mejor pues de un mundo mejor y en el emprendimiento